Hola, ahora sí, muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar en este nuevo tutorial de un sitio que se llama Mellow Ads. Es un sitio de publicidad que os puede servir muy bien como alternativa a Google AdSense. Te permite incrustar en tu sitio web si te lo aprueban. Tienes que pasar por una aprobación que ya he explicado en otro vídeo. Ahora voy a explicar la opción más sencilla y que no necesita aprobación ninguna. Y que ya veréis cómo os va a gustar. Pues bueno, pues eso, permite que en tu página web aparezcan anuncios en banner. Así parecidos a los anuncios de texto de AdSense, de anunciantes. Porque tú aquí puedes entrar como anunciante. Y crear tus campañas y tus cosas de anunciante. Y como publisher, que es que tienes dos opciones. Una es añadir tu sitio y poner los anuncios en tu sitio web, como se trata de AdSense. Y si no tienes, añadir link, que es la opción que vamos a explicar ahora. Que es como una especie de acortador. Que vais a ver que os va a llamar, os va a llamar. Ya os veo ya muchos registraros nada más terminar de ver el vídeo. Porque la idea es muy buena. Pues bueno, os voy a mostrar un sitio. Por ejemplo, ClifBlue. Es una de las que tiene la publicidad de MeloWash. Entonces vamos a ir hasta ClifBlue un momento. ClifBlue. Aquí le tenéis, ¿veis? Estos anuncios son de MeloWash. Son los anuncios de pop-up. Y si... Por aquí ahora no veo ninguno de banner. Pero si entras a la web, dentro de la propia web, hay también banners de MeloWash en ClifBlue. Es una de las formas que tiene de financiarse la PTC. Y bueno, pues a lo que ahí vamos. Pues yo ahora tengo una página aquí esperando... Esperando, esperando. Aprobación. Aquí está mi website. Es que acabo de entrar hace dos días y aún las cosas me las tengo aprendidas a medios. Está pendiente de validación. Tardan hasta 24 horas. Una me la rechazaron. El problema es que es una página que está en un subdirectorio dentro de este dominio. Y quizás el que esté en un subdirectorio o la otra también está en un subdirectorio... Es lo que puede hacer que la rechacen. Que igual no quieren páginas de subdirectorio. Quieren páginas que sea el dominio que esté en el propio dominio. Igual bajo el dominio voy a tener que hacer una página que solo me sirva para poder poner estos anuncios. Pero bueno, vamos a ver si me aprueban esto. Porque si me aprueban este me pueden aprobar otras. Y mientras estéis pendiente ya os contaré qué tal me va. Entonces a falta de otra cosa y mientras no puedas anunciarte o poner publicidad en tu página web y empezar a recibir ingresos por las impresiones de anuncio. Pues tienes esta otra opción que es añadir links. Aquí os voy a enseñar mis links. A ver, tarda un poquito pero ahora viene. Hombre. ¿Cómo que no tengo ningún link? My links. Está tardando de más de bueno. Bueno, ahora me acaba de dejar sorprendido. Voy a ver, voy a dar una pausa porque esto no me tenía que haber pasado. Esto es para dejarme quedar mal en el tutorial. Pues bueno, he tenido que utilizar el filtro este porque está puesto en links de hoy. Y claro, se ve que hoy no había agregado ninguno nuevo. Entonces pues no aparecía ninguno. Pero he utilizado esto, le he dado al reset aquí y ya me han aparecido. Ya me estaban asustando. Yo tenía creado aquí un montón de enlaces de estos. Y alguno es que todavía lo tengo que configurar porque ya veréis a lo que me refiero. Vamos a ver alguno que ya tenga bien configurado. Había alguno por aquí. Este podría ser. Vamos a ver. Aquí tienes para previsualizar tu enlace. ¿Veis? Mira, parece. Fijaros cómo aparece. Este texto. Ay, perdón. Se me ha ido. Ay, por tocar ahí. Bueno, ahora voy a hacerlo sin tocar. Vamos a ver este texto de aquí arriba encima del banner, que ya no lo voy a seleccionar para que no me salte a la página de nuevo. Pues esto lo pones tú y la imagen también. Es decir, la gente cuando hace clic en el link, que es un acortador, fijaros, la URL ya la veréis, es como un enlace acortado. Pues le dais ahí y os lleva a esta página donde tiene publicidad, que es publicidad de anunciantes, en la que te puedes anunciar tú también si quieres. Y entonces pues das clic, te lleva aquí a la página esta y muestra esto que está muy bien. Porque si te curras un buen anuncio, es que además es eso, en el enlace, en la página del captcha, te puedes crear un anuncio visible y que genere confianza al que hace clic en el enlace. Porque muchas veces la gente cuando hace clic en AdFly y en otros acortadores y le empiezan a salir ventanas emergentes y algunos vídeos de algún tipo de temas y tal, pues desconfía. Hay gente que determinadas cosas le crean desconfianza, entonces tiene un poco de rechazo hacia los enlaces acortados y hacia AdFly y hacia esto. Pero bueno, esto ya veis que crea confianza, esto se ve así de bonito, es un simple captcha, no soy un robot, le das a continuar. Y cuando te sale ese mensajito, te vas a la página de estilo, ves, hecho. Pues así funcionan los enlaces estos. Te dan todas estas opciones para que la gente, pues, yo que sé, algunas miran Melo Ads, ya se imagina que es algo de publicidad y ya no quiere dar clic en el enlace. Pues nada, tienes Melo Link, Zap, ADZ, Click, Hop, URL. Y con todos estos enlaces funcionan igual. Te llevan al mismo sitio, funcionan por el mismo sistema y te dan beneficios cada vez que la gente hace un clic en el anuncio y resuelve el captcha. Y es una de las formas que tiene esto de generar beneficios ya sin necesidad de tener un sitio web o un blog o algo que sobre todo se interesa a la gente que no tiene nada de eso. Porque vamos a ver, lo de poner anuncios en un blog y tal está muy bien, pero si no tienes un blog es un poco... Y tampoco te vas a poner a hacer un blog solo a propósito, o bueno, o sí, porque si lo que quieres es monetizar un blog o ganar dinero de alguna forma en internet, esta es una buena forma de monetizar un blog. Haces un blog que vayan temas relacionados de negocios, de PTCs y de tráfico web y de estas cosas, y metes esta publicidad. Lo mandas para que te lo aprueben, normalmente te lo aprobarán, me imagino. Tengo que ver cuáles son las condiciones y cuál es la forma para que te lo aprueben con más facilidad y ya os la explicaré. Y entonces ahí puedes poner anuncios, de banner, pop-ups y lo que quieras. Pero si no tienes un blog ni quieres tenerlo, ni te apetece la idea y simplemente quieres utilizar este acortador, pues es una idea buenísima, buenísima, buenísima. A ver, ahora sí que me los tienes que mostrar todos, ¿no campeón? Sí. Pues bueno, vamos a ver otro que tenía... Este creo que era bueno también. Fijaros, ya veréis que anuncio. Ahora le voy a dar en otra visualización. Y fijaros, ¿eh? Cuando la gente da al link acortado, lo lleva a esta página, que esto sí es publicidad, que es la publicidad que ellos ponen, que es de la que ellos se financian, Meluats. Pero aparte aquí te deja crear un anuncio en el acortador, una llamada a la acción para dar confianza a la gente y para llamarla a que siga el proceso incluso. Aquí le puedes poner instrucciones, por ejemplo, diciendo, haz clic en el captcha y dale continuar y cosas así, ¿no? Y vas, le das al captcha. A veces ya se resuelve solo, otras... ¡ay no! Otras tienes que resolverlo. Ahora aquí vehículos. Parecen de la DGT estos captchas. Y bueno, y continuas. Y te lleva otra vez. A veces te lleva una segunda vez. Pues esta segunda vez tienes que hacer lo mismo. Más vehículos, que obsesión. Siguiente. Y más vehículos. Pero no está contento nunca este. Verificar, por fin. Sí, lo peor son los captchas. Que a veces son más pesaditos. ¿Veis? Cuando sale esta cosa aquí arriba, es que ya habéis hecho los dos captchas y ya es cuando os lleva al sitio en cuestión. Y bueno, y aquí lo tenéis. Pues así funciona... ¿Veis? Bueno, eso es una ventana emergente que salió por ahí, eso de Hasflar. Pues ya veis cómo funciona esto. Pues esto os los copiáis y los podéis compartir. Atención, en Facebook no los bloquea como los de Hasflar. Podéis compartir estos enlaces perfectamente en Facebook sin problema. Eso es otra de las ventajas que tiene. Si le queréis ver una desventaja, es que esto funciona en Bitcoin. Y te pagáis, pues ahí no sé si son cien milésimas de Bitcoin, cada click o una cosa así, ¿no? En Satosis de estos. Y bueno, pero tú vas sumando que al final de eso se viene a traducir en dinero. Y además al precio que se está poniendo el Bitcoin, nada que tengas, pues... Yo tenía ahí un poco en el monedero blockchain que irían a 4 dólares hace un año. Y ahora están a más de 40. Y como sigas y subiendo me voy a encontrar con 400 dólares y yo no hice nada. Entonces esto del Bitcoin empieza a estar interesante. Es una forma de acortar enlaces por el simple hecho de acortarlos. Ya veis que crea la página a la que lleva, donde se encuentra el captcha para que la gente lo resuelva. Podéis meter ahí una llamada a la acción bien chula y bien que se mire muy bien. Que sea muy vistosa para la gente y que dé confianza. Y que no están bloqueados por Facebook. Así que tiene bastantes ventajas. Por encima del servicio que te hacen, porque a lo mejor si este enlace acortas la dirección de una carta de ventas de un producto, aquí ya le puedes meter la imagen del producto y ya una llamada a la acción o algo, pues algún lema, alguna cosa que tú quieras. Pues bueno, esto funciona muy bien y lo voy a empezar a utilizar ahora bastante. Y luego en Bitcoin va sumando, va sumando y cuando ves una cantidad de dólares equivalente, porque esto tiene equivalencia en dólares, que te parezca interesante, aún no he visto cuál es el retiro mínimo. Si te ponen un mínimo para retirar, si tienes que tener X0000, algo bitcoins para poder retirar o hay una cantidad de umbral, ¿no? O tienen un umbral. Bueno, está todo por investigar. Ahora ya solo os quería enseñar lo de los enlaces estos, cómo funciona, así básicamente. Seguro que si entráis y os ponéis a ello, pues acabáis dando con el truco. Aquí los podéis editar. Y aquí está el título, lo que es el título y la descripción o llamada a la acción o llamada a la acción y descripción, como queráis. Y aquí tenéis que tener una imagen subida en TiniPic o en InGuru o en algún sitio de estos y tenéis que poner el enlace a la imagen, para que aparezca la imagen en vuestro anuncio, en la página del captcha. Y con eso está listo. De todas formas, otro día si tal hago un tutorial de crear un anuncio aquí paso a paso de esto, de un enlace acortado. Pero bueno, yo creo que os vais a apañar ya por vosotros solos, por lo que habéis visto. Y bueno, con esto me despido. Espero que os registréis y que lo utilicéis y que os traiga mucho beneficio, como siempre. Que esto os vaya a ser útil y que os sea beneficioso. Es mi deseo en todos los tutoriales y en todas las cosas que os enseño. A veces fracasa, ¿no? Hay empresas que cierran o que dejan de pagar o tal, pero no es culpa mía ni es mi intención. Y trato de ser, bueno, con eso trato de ser legal, de decir que bueno, esto me parece, chicos, que ya se acaba cuando veo que se acaba. No soy de los que sigo ocultando el olor del muerto durante el tiempo, que hay muchos, ¿no? Pensando que a lo mejor sí, que algún día vas a cobrar. Yo ya cuando veo que en un sitio no van a pagar o empiezan a hacer cosas raras, soy el primero en denunciarlo. Así que los sitios normalmente que promuevo sobre los que hablo, pues son sitios que están en funcionamiento, que me trato de enterar de que sigan pagando, de ver comprobantes de pago y gente que dice que sí que pagan. Y bueno, y es esa clase de cosas. ¿Que luego puede haber mala suerte? Pues sí, a lo mejor ahora está bien y pasado mañana no, porque estas empresas de internet son así. Pero bueno, que está con toda la intención de, yo espero que dure mucho, porque a mí me gusta y la quiero utilizar mucho y espero que me dure por la eternidad, la verdad. Porque hay algunas páginas que han cerrado que a mí me iban de maravilla y me queda un poco colgado. Y esta me puede venir muy bien y entonces voy con ella a por todas. Y bueno, pues a vosotros os animo que la utilicéis porque os puede dar muchos resultados en varios aspectos. Lo único que tiene es que el enlace no se puede personalizar en el sentido de que aquí ponga unas palabras que tú decidas, ¿no? Como se puede hacer con, por ejemplo, hoy en día con Adfly, que aquí pongas descarga, hybrid, por ejemplo, en vez de 40v81, ¿no? Que daría más confianza y también llama más la atención. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el defecto que tiene y a lo mejor algún día lo mejoran. Bueno, entonces nada, me voy para aquí y voy a empezar a configurar estos enlaces ahí bien y todos, a dejarlos todos bien pródigos. No, pródigos, perdón, pródigos no, el pródigo era el hijo aquel de la Biblia. Es decir, voy a hacer unos enlaces esos que los tengo a medio de hacer porque aún me acabo de descubrir ahora todas las funciones. Entonces los voy a configurar todos bien y los voy a dejar pródigos, pródigos. Así que me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!